Bueno, buenos días a todos y a todas. Salimos de La Plata, estaba nublado, estaba feo. Llegamos a Bragado, miren qué día que es. Un día, como decía el Intendente y el candidato, un día peronista acá en Bragado entregando viviendas. Y la verdad que, ¿qué puedo decir? Estamos concluyendo un proyecto tan esperado, tan postergado. Ya habíamos venido a entregar otra tanda de viviendas. Instruí, por supuesto, al Ministro Simone, al Ministro de un Ministerio nuevo, el de Hábitat y Vivienda. Lo digo porque hay unos que andan diciendo que hay que borrar, cancelar y cerrar ministerios. Bueno, le quiero decir que el pueblo de la Provincia de Buenos Aires, antes de que abriéramos el ministerio, tenía el Instituto de la Vivienda, que siempre había construido alrededor, en promedio, no sé, como mucho. En el gobierno anterior, y no quiero ponerme acá partidario, pero en el gobierno anterior, la verdad es la verdad, muy poquito nada de viviendas, muy poquito nada. Pero hoy estamos entregando estas viviendas en Bragado, pero tenemos en construcción 50.000 viviendas junto con el Gobierno Nacional. Y ya tenemos entregadas 20.000 viviendas en la Provincia de Buenos Aires. El que quiere cerrar ministerios, motosierra, dinamita, y la que quiere ajustar todo y echar gente, no quiere más viviendas en nuestra provincia. Yo lo digo porque lo hemos escuchado tanto de uno de los opositores como de la otra. Como uno tanto como de la otra. Menos obra pública, menos inversión pública, y no es que en un caso es una formación nueva, pero en el otro ya gobernaron nuestra provincia y nuestro país. Acá tengo también acompañándonos a Germán, a Daniela, dos intendentes que supieron que cuando gobernó la derecha, la provincia y la Nación, no había ni un vaso de agua para los intendentes opositores. Y lo quiero decir, no había ni un vaso de agua. No había vivienda, no había obra, no había nada. No había nada. Además de dejarnos muchísima obra a medio hacer sin terminar. Que a veces es muy difícil, así que yo quiero agradecerle también al intendente, a su equipo, porque poner a funcionar y terminar las obras que han sido abandonadas, a veces es más difícil e incluso más caro que empezar las de cero. Entonces, esa cuestión que en el gobierno anterior se trató de dos políticas. Una primera era no terminar ninguna obra que viniera del gobierno de Cristino, del gobierno de Scioli, no terminarlas. Miren, yo lo quiero decir porque si no, nadie toma nota y todos somos iguales. Los políticos son todos iguales, pero no es así. La verdad que no es así. Y fue una política deliberada, nos dejaron hospitales sin terminar, escuelas al 90% que venían del gobierno anterior y la dejaban ahí como pensando ridículamente, tomándonos un poco por tontos a todos, que si no terminaban las obras del gobierno anterior, iba a quedar como una marca de las cosas que no se habían terminado. Pero obvio, supongamos que cambia el gobierno, si cambia el gobierno hay cosas que están en curso, siempre hay obras sin terminar. Era absurdo, era ridículo, pero quisieron hacer política con las obras. Quisieron hacer política primero dejando obras sin terminar. Después, no dándole obras a los opositores en aquel momento. Y en tercer lugar, empezando obras que no tenían los recursos para hacerlas ni para terminarlas. Entonces, usaron las obras para lo que no hay que usarlas, que simplemente para el marketing, para la politiquería. Y creo que hoy, cuando escuchaba al Intendente mencionar obras, no solo de viviendas que estamos terminando, en conjunto, en un municipio donde el Intendente es de nuestra oposición. El Intendente será de nuestra oposición, pero los y las habitantes de Bragado son de nuestra provincia. Así que, eso es lo primero que hay que respetar. Son bonaerenses y no importa el municipio. Y lo hemos hecho a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Pero me decía no, porque después se las apropia el Intendente. Entonces, hay un tema de capitalización política. Yo le quiero agradecer al Intendente que no solo mencionó estas viviendas, sino las obras de agua y cloaca que estamos llevando adelante, las de pavimento y ruta, las que tienen que ver con el Fondo de Infraestructura Municipal, las obras que tenemos también en escuelas, las escuelas que hemos terminado. Es decir, salud, educación, vivienda, conectividad, vialidad. La verdad es que en la provincia de Buenos Aires hay de nuevo un gobierno que tiene planes, que los lleva adelante, que los financia. Y lo digo también porque se vienen muy prontito unas elecciones. Y repito, no para hacer política partidaria, pero tampoco uno se puede hacer... Tampoco... Bueno, si quieren, tampoco lo reconozco al Intendente. Pero a Vidalia Macri, perdón, hay que decir lo que hicieron. Fundieron la provincia, fundieron el país, y Bullrich ahí, y sí, y sí. Yo al Intendente, cuando trabaja con nosotros, lo reconozco. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No, digo porque fue una desubicación un poco fea. Así que... Así que... Todo con respeto y con la verdad. Todo con respeto y con la verdad. Si hubieran terminado las obras, tendríamos que reconocerlo. Si la dejaron a la mitad. Y quiero decir otra cosa que me parece que es importante, porque también acá, recién el Intendente me comentaba de alguna necesidad del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Y yo, por supuesto, le dije, puede llamar al Presidente del Banco, como hacemos en todos los distritos. Lo hemos hecho así, no hemos discriminado cuando gobernamos, por eso están estas viviendas, por eso está toda esta obra. Pero además, hay veces que no se conocen los datos de lo que está pasando en la provincia. El presupuesto municipal es, si no me equivoco, de alrededor de 7.000 millones de pesos. Bueno, el Banco de la Provincia de Buenos Aires le prestó a productores, a pymes, a emprendedores de acá, de Bragado, 14.000 millones de pesos. Dos presupuestos municipales en manos de la gente, en manos de los inversores, en manos de los emprendedores y en manos de las pymes. Usar el banco para eso y no para la timba financiera, también es una decisión política. Aquí también, no solo llegan las obras, sino que hemos entregado las computadoras del Conectar Igualdad Bonaerense. Hay, si no me equivoco, no me quiero equivocar, 476 computadoras entregadas a todos los pibes y pibas de los secundarios de Bragado. Forman parte de las 168.000 computadoras para el último año de la secundaria de todos los pibes y pibas, el Conectar Igualdad, ahora es bonaerense, lo financiamos desde el gobierno de la provincia, es un programa que también, hablando con la verdad, si alguien tiene una prueba para refutarme, 5 millones y medio de computadoras se habían distribuido, cambió el gobierno en el 2015, cero computadoras para los pibes y pibas. Díganme, si no es pensar en el futuro y en la igualdad de oportunidades, darle una computadora a los pibes de la provincia. Viajes de fin de curso, también en Bragado, 450 pibes y pibas de Bragado, que pueden ir a conocer, ni Bariloche, ni Córdoba, la provincia más linda, la provincia de Buenos Aires. Así que... Lo digo porque va a haber que elegir, y fuera de las personas, y habiendo gobernado hace tan poco, una fuerza política distinta, es más fácil ver los contrastes. Y el otro día me decían, bueno, no esta fuerza política, me decía, hablando de mí, ¿no? Alguien de la libertad avanza, decía, bueno, pero no le dan una computadora, porque otro la paga. Y entonces son impuestos. Yo lo que quiero decir es que, desde que soy gobernador de la provincia de Buenos Aires, que terminamos estas viviendas, estamos haciendo cloacas. Las importantes obras, que déjenme también una nota al pie, las obras de agua y saneamiento, muchas veces venían muy postergadas. A veces las últimas ocasiones en las que se hicieron, es hace 50, 70 años, porque hacer una obra de saneamiento es algo que va enterrado, que no se ve, que es muy caro, que lleva tiempo. Entonces son obras que siempre se postergaban. Por eso mismo las estamos haciendo, porque de tanto postergarla, había necesidades que estaban poniendo un límite y un techo al crecimiento de nuestras poblaciones, particularmente en áreas rurales, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y nosotros buscamos con esto, con el programa Puentes, con el que traemos la universidad, con el Conectar Igualdad, por supuesto que con cada una de las políticas que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la educación, lo que buscamos es que los que nacen en Bragado y se quieren quedar acá, tengan iguales oportunidades que los que nacen en algún otro lugar de la provincia o del país. Eso lo llamamos arraigo, son muchísimas políticas que llevamos adelante y ustedes ven porque vamos enumerando y es mucho lo que se ha hecho. Dos cosas tengo para decir. Con respecto a esto de que le damos una computadora, que para mí es justo y necesario, porque si no el mercado, el que tanto adoran algunos, también te da una computadora, pero hay que tener la billetera gorda y muchos no la tienen. Entonces se quedan atrás o se quedan afuera, lo comentábamos con Sergio recién, se van quedando atrás. Y entonces después le piden esfuerzo, mérito, meritocracia, pero los han dejado al costado del camino. Entonces cuando nosotros entregamos computadoras, nos dicen no, pero alguien las paga porque vos cobras un impuesto y con eso se compra la computadora. Entonces es como una especie de cuestión de que el Estado y la sociedad no pueden hacer nada en conjunto. Cada uno, sálvese quien pueda. Yo quiero decir que desde que soy gobernador de la provincia de Buenos Aires, no aumente ninguna tasa impositiva, no creé ningún impuesto nuevo. Lo mismo que el gobierno anterior. El problema es qué hacemos con los recursos. Y acá cuando gobierna el peronismo, los recursos son para la gente. Así que... No era cuestión de aumentar impuestos, de sacarle a otro, era cuestión de aplicarlo bien, de usarlo bien. Y mi compromiso absoluto, porque acá estamos terminando este plan de viviendas tan importante, tan esperado, tan postergado. Y es cierto lo que le dije a Agustín, cada vez que entregamos una vivienda, quiero que se empiece a construir otra. Porque si no, esto genera la sensación de que, bueno, algunos han salido favorecidos, sorteados, o han recibido la vivienda, pero los que se quedan afuera piensan que puede ser algo de lo que están privados. Y no es así. El tema es mantener un ritmo, mantener una política permanente. Y entonces el que no obtiene una vivienda hoy, la obtendrá mañana. Pero para eso hay que tener en marcha permanentemente proyectos de vivienda. Así que tenemos 70 viviendas más en construcción. Y ahora me dicen que hay 60 más. Así que estoy acá en este momento diciendo vamos a construir también esas 60 viviendas para que Embragado, el problema habitacional, empiece a solucionarse. Y dije dos cosas. Una primera, este de la mentira, de que nosotros lo hacemos creando impuestos, sacándole solo los mismos impuestos que hubo antes. La segunda es que hemos hecho mucho, pero sabemos que falta mucho. Falta mucho en materia de salud, de educación, de hábitat, de vivienda. Obviamente este plan que estamos presentando, deforestación o planes de frutales. El año pasado distribuimos 18.000 frutales, porque era una actividad que el mercado, el famoso mercado, la había liquidado. La había liquidado. Y cómo la había liquidado. Y bueno, con los vaivenes de los precios, con situaciones internacionales, con las políticas de los 90, porque allá en San Pedro, en la zona donde más producción había, se lo llevó luego la soja, que fue reemplazando otros cultivos. Así que de esa manera, la producción tan importante, además que tiene que ver con el arraigo, con algo que se puede desarrollar, como veníamos recién, con cooperativas, con pequeñas explotaciones, se había ido perdiendo. Así que volvió el Estado, el año pasado 18.000 plantines de frutales. Este año 36.000 frutales va a distribuir el gobierno de la provincia, para que los productores... Así que no es o Estado o mercado. El mercado, todo bien. Cuando funciona, que funciona donde hay rentabilidad. Y funciona donde hay, a veces, esa rentabilidad suficientemente asegurada. Y no toda actividad, entonces tiene inversiones del mercado, porque si no, ya teníamos resuelto el tema de vivienda, la educación, todo resuelto, porque nadie le prohíbe a los privados hacer vivienda. El problema es que después no se puede acceder, no alcanza los ingresos, o son caros los terrenos, así que ahí tiene que haber política pública para generar, no solo libertad, sino primero un poco de igualdad. Un poco de igualdad, un poco de equidad, un poco de inclusión, distribución. Son valores que tenemos también y que vamos llevando adelante. Hoy venimos a mostrar lo que hemos hecho. Les agradezco a todos y a todas estar acá. Es muy importante valorar lo que se obtiene, porque es el esfuerzo, la verdad, colectivo. Y también vengo a hablar de todo lo que nos falta. Falta mucho, falta mucho en materia de vivienda, tenemos programas, tenemos planes para seguir ampliando el sistema educativo. La educación pública, a uno le llama la atención hoy, que los que reivindican a Roca, porque creen que ahí, no sé qué parte de Roca, de la acción de gobierno de Julio Argentino Roca, estarán reivindicando. Pero yo quiero reivindicar hoy a Roca y a Sarmiento. Dirán, bueno, pero eso es la derecha, no. Miren, hay algo que hicieron Roca y Sarmiento que hoy tenemos que reivindicar, porque aquellos que los valoran, que le ponen hasta su nombre a las agrupaciones, se han olvidado de una parte importante de lo que hicieron, que tiene que ver con lo que está en discusión hoy. Empiezan a decir, no, para qué la educación obligatoria. Cuando dicen eso, es que quieren privatizar y achicar el sistema educativo. Y dicen después vouchers, que es arancel. Entonces, vuelve la idea de privatizar y de achicar la educación pública. Por eso yo hoy desde acá, en ese aspecto, reivindico a Roca y a Sarmiento, uno el autor, y otro el que promulgó la 1420, la ley que le da a la Nación y en la provincia nueve años antes, tenemos educación pública, gratuita, obligatoria y universal en toda la provincia de Buenos Aires. Si hace falta reivindicar a Roca para que entiendan que sin educación pública no hay posibilidad de acceso, no hay igualdad de oportunidades, no hay posibilidad de provincia y no hay posibilidad de patria, lo vamos a hacer. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.